si se habla de jerarquías artísticas en el videoclip cubano que existen que están sustentadas en la ejecutoria de reconocidos realizadores y equipos de trabajo si se habla de jerarquías hay que hablar de lucas la pretensión ha sido siempre resaltar los valores de una producción que no faltará más responde a lógicas comerciales pero que puede ser que es de hecho fruto de un acto creativo hacer la crónica reconocer caminos estilísticos reconocer conceptos contribuir a la formación de un público eso ha pretendido a ser lucas en estos 25 años aquí lo tenemos el premio es para tony ávila mi casa punto ceo director alfredo ureta voy a cambiar adornos y costumbres la flor artificial y hasta el florero habría que reconocer el liderazgo de un hombre que ha consagrado buena parte de sus muchas energías a este proyecto orlando cruzata y hay que reconocer a este equipo a todos a los que lo integran ahora y a los que lo han integrado durante estos años la nueva aventura de lucas y a mí me corresponde recordar también a uno de nuestros más queridos y respetados críticos que rompió prejuicios desde su habitual columna aquí en lucas el inolvidable rufo caballero que un teórico de su estatura comentara vídeos clips en la televisión fue un espaldarazo importante para este programa y para el videoclip y para un arte si un arte que cuenta con muchos y muy entusiastas seguidores regresaremos con más comentarios lucas la primera línea